de conoceros y a partir de ahora de poder compartir. Bueno, ya nos habéis presentado, somos Vesper, somos una empresa de consultoría y coaching que inició su andadura aquí en Ghecho en el año 2007 y como ha citado Begoña, pues somos cuatro personas que compartimos este proyecto y que compartimos también el blog. Blog que iniciamos hace ya ocho años, en 2009, y nos parece mentira, cuando preparábamos la charla, decimos, ocho años, no nos acordábamos de... O sea, nos parece que fue ayer cuando estábamos dándole vueltas a la idea y cuando decidimos lanzar el primer post. Para nosotros el blog significa mucho. En primer lugar es un cuaderno de viaje compartido, compartido en primera instancia entre nosotros cuatro. ya es fruto de nuestro gusto por compartir ideas, por charlar, ideas más o menos elaboradas. Muchas veces, bueno, pues en nuestras conversaciones hablábamos habiendo pensado y también sin pensar mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese gusto hizo que dijimos, jo, ¿por qué no compartimos, escribimos estas reflexiones y las vamos, bueno, pues poniendo en limpio en un cuaderno. Luego enseguida abrimos esta experiencia a más personas y con la pregunta de, ¿por qué no escribes una viñeta para nuestro blog? Pues fuimos implicando a otras personas, ¿no? Y así, pues, Itziar, Víctor, Marta, Nerea, Iñaki y Beatriz y Teresa, que compartió este cuaderno con nosotros durante un par de años, pues han ido haciendo aportaciones y que para nosotros son oxígeno y que agradecemos un montón. Y luego, bueno, es compartido también con todos los lectores cada viernes. Como suele decir Araceli, es una sensación permanente de estar acompañados y es un gusto, es un gusto. Bueno, en segundo lugar, la temática de nuestro blog es, decimos que es sobre la vida en las organizaciones. Más que sobre gestión. Bueno, nosotros escribimos sobre conceptos que tienen que ver con diseñar futuros, con estrategias, con innovación y creatividad. Hablamos sobre el desarrollo del liderazgo, sobre equipos, sobre cultura corporativa, sobre colaboración. También solemos hablar sobre un tema tan resaladizo como el acceso de las mujeres a los niveles directivos y a los órganos de gobierno. Está aquí Noemí de 12 miradas. Esa frase de nos gustan, como es, no nos gustan los techos de cristal, somos más de cielos abiertos, pues es una frase que compartimos y que de vez en cuando en nuestro blog también le dedicamos un espacio. Pero la manera de hacerlo, siempre lo sabemos hacer o intentamos hacerlo desde una mirada muy personal. Conectando estos conceptos que muchas veces se nos presentan como conceptos muy deshidratados. Se habla muchas veces de gestión y de management como si en las empresas no fuera un conjunto de personas que se reúnen para conseguir objetivos de manera coordinada. A nosotros nos interesa conectar los conceptos de gestión y de management con la vida, con las escenas, con el día a día, con situaciones que tanto expertos como no expertos pueden entender y aplicar perfectamente. Es una mirada, nos interesa la mirada de las organizaciones como sistemas humanos. Son aproximaciones que conectan con lo que entendemos que es una empresa. En tercer lugar le pusimos el título Viñetas, Viñetas de Esther y le pusimos un subtítulo que era Sobre la marcha. Es un subtítulo que se ha convertido en lema para nosotros. Ya lo utilizamos muchísimo. Bueno, pues esto lo hacemos Sobre la marcha. Sobre la marcha para nosotros es trabajar, o sea, queríamos que el blog tuviera una frescura y que pudiéramos ir compartiendo ideas que van emergiendo, que surgen. A Araceli suele decir que es como una manera de atraparlas, atrapar ideas y pensamientos que si no se quedarían por ahí pululando, volando. Y lo que hacemos es tener como un gesto de pillarlas al vuelo y ponerlas en el cuaderno. Y bueno, vamos improvisando cada semana, vamos encontrándonos con pensamientos y convirtiéndolos en viñetas, bueno, pues cada vez que eso, que nos encontramos con una idea que no queremos que se nos escape de las manos y que luego podamos buscar, como decía Julen, que podamos buscar en nuestro cajón. ¿Te cedo la palabra, Julen? Muchas gracias. Sí. Bien, el cómo queríamos que fuera nuestro blog cuando partíamos de cero, ahora sí, el cómo queríamos que fuera el blog de Vesper fue objeto de largas y densas discusiones en junio del 2009, en Plencia, muy cerquita de aquí. Y yo cuando recuerdo aquellas jornadas y tomo muchas notas siempre, hay una palabra que se repetía con mucha frecuencia, la naturalidad. Siempre acabábamos diciendo, bueno, ¿cómo queremos que sea el blog? ¿Para qué? Esas cosas que nos preguntamos los coach, los ¿para qué? Bueno, pues ¿para qué queremos hacer el blog? Si queremos vivir de él, si queremos compartir. Y había dos conceptos muy habituales en todas las conversaciones que fueron larguísimas y divertidísimas. La naturalidad y el compartir. Yo creo que de esos dos conceptos, compartir con naturalidad, desde ahí hasta el sobre a la marcha que comentaba Anne, pues ya había solo un paso. Nosotros compartimos nuestras experiencias según se van produciendo. Y las compartimos, bueno, pues con toda naturalidad, más que con generosidad. Es otro concepto distinto, ¿eh? De forma absolutamente natural con las personas que tienen la atención de leernos. También nos comprometimos a ser breves y concisos. A no adornar nuestro discurso con cosas que no fueran necesarias. A mantener la esencia de nuestras reflexiones. Y nos gusta pensar que ofrecemos las ideas y las reflexiones, nosotros decimos, de manera destilada. A base de utilizarlas, de repensarlas, de compartirlas, llegamos a destilar esas reflexiones para ofrecer a nuestros lectores o cuando tenemos experiencias universitarias a nuestros alumnos, frases, conceptos, ideas que han sufrido o han experimentado todo un proceso de destilación y que les llegan en esencia. Y nos gusta que sea una síntesis para que la viñeta, que llamamos, como decía antes Anne, viñeta a nuestros post, se pueda leer en un minuto o dos minutos. Que sea una reflexión, una lectura muy corta y a poder ser que provoque una reflexión del alcance y del tiempo ya que cada uno quiera. Y nos encanta especialmente cuando esa reflexión personal es compartida por nuestros lectores, con nosotros o con otros lectores de la boca. Ese, como comentaba antes Julen, ese para nosotros es un sumo. Cuando alguien se toma el tiempo de leer tu viñeta, de interiorizarla, de pensarla, de tener una reflexión, y ahí sí hablaría de generosidad, de compartirla con los demás, nosotros nos sentimos entonces que formamos parte de una especie de comunidad. De no sé si muchos, pero sí de fieles y de interesados seguidores. Y sentimos el seguimiento de la gente y sentimos el interés de la gente. Y ese es un reconocimiento y una satisfacción que es muy difícil de explicar. Y que yo, por lo menos que no tenía ninguna especie de experiencia en Bronx en el año 2009, nunca pensé que llegara a experimentar. Al final contamos con un estimable montón de amigos que comparten con nosotros el impacto que les pueda crear esas reflexiones que acaban siendo nuestras, pero que acaban siendo de todos. Y nos ilusiona profundamente cuando alguien, un amigo, un cliente, un familiar, hace referencia a aquello que decíais en vuestro blog o comenta una idea contenida. Tras ocho años, como decía antes Anne, pues esto se ha convertido en un hábito que se ha incorporado ya a nuestra manera de ser. Un hábito que nos hace y nos ayuda a seguir, de esa manera gráfica que definí antes, a seguir atrapando pensamientos y a estar atentos. De alguna manera a tener mirada de viñeta. Y nos ilusiona mucho y nos hace sonreír cuando la gente a nuestro alrededor, y nos pasa bastante a menudo, esto podría ser objeto de una viñeta. O cuando alguien, en particular a mí y mis hijos, en conversaciones me dicen, se te está poniendo cara de viñeta. Pues que estás ya pensando en qué idea puedes aportar. Es un hábito, un magnífico hábito que nos ayuda pues a tejer, que es un verbo que nos gusta también mucho utilizar, a tejer sentidos, a tejer conversaciones, a tejer relaciones, redes de relaciones, y nos ayuda también y mucho a tejer equipo. A tejer equipo Vesper porque no sé exactamente cómo nos hemos organizado para que cada semana escriba al que le toque. Y escriba de lo que quiera. Y escriba sin pasar ningún filtro previo. Pero que si esa semana ese, pues por lo que sea no ha podido, pues hay otro que sale a escribir. De lo que quiera también. Y nos fijamos desde el primer día, pues una intención, nos fijamos, un compromiso, otra palabra que también salió mucho, de seriedad, de previsibilidad, de ritmo y de disciplina, como decimos ahí. Queríamos que algún día nuestros seguidores esperaran nuestra viñeta. Que los viernes por la mañana, a la hora del café más o menos, aparece la viñeta Vesper. Y queríamos no fallarles nunca. Desde luego, en que se presenta la viñeta no hemos fallado. Son 8 años, 425 entradas, todos los viernes del año, incluidos los de agosto, e incluidas las fiestas de Aguardar. Yo no sé si el convenio colectivo de blogueros contempla eso, pero hemos respetado absolutamente todas las situaciones del año. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es una historia de compromiso y de persistencia, probablemente. Sí, decía Jordi de compromiso. Y antes a mí lo nombraba Julen. Nosotros entendíamos la parte del compromiso. Y yo me di cuenta ese día en prensa, cuando hablábamos del blog sí y el blog no, y me di cuenta que el tema iba en serio. Que publicábamos todos los viernes por la mañana y que el compromiso, la cohesión que tenemos los cuatro y las plumas invitadas ha hecho que al final seamos impecables, ¿no? Y ese hábito nos ha hecho que cumplamos todos los viernes y también los ha hecho a nosotros como equipo más fuertes, más cohesionados. Y también, aquí veis en la pantalla, cinco años después de aquella conversación y un montón de viñetas de cada viernes, decidimos autoeditarnos un libro. Bueno, fue como un premio, como la antesala del premio que nos concedéis hoy y que era un premio para nosotros, un reconocimiento que nos quisimos hacer. Hicimos una recopilación de viñetas que para nosotros eran de cabecera. Un libro que yo me empeño en llamarle libro y todo el mundo le llama librito, la verdad es que es pequeño, pequeño y no me importa, pero que recorría todos nuestros temas que hablaba antes Anne del territorio que habita o del que hablamos o del que trabajamos en Vesper. Y es una revelación que creemos interesante y que nos sirvió como un premio para nosotros. También decimos que no ha sido un bestseller, está en alguna librería y creo que se ha venido uno, pero nos conformamos de momento con eso. Y también después de cinco años, porque todo esto va de compromiso, pero va también de, decía Julen, apasionarte y si no te apasionas, esto era muy difícil de mantenerlo. Y para nosotros cinco años después de lanzarlo, pues conectamos el blog con una pasión que nos une también a los cuatro socios y a casi todas las plumas invitadas y amigos que nos seguís y que es el cine. Y dijimos, bueno, pues por qué no vamos a escribir de cine cada último viernes de mes. Y bueno, pues esa pasión del cine nos ha hecho que ahora vais a ver, nada, cinco películas que seguramente cuando veáis el cartel, si habéis visto la película, se os ocurrirá algo. Pues eso es lo que hemos hecho. Nos gusta el cine, íbamos al cine y veíamos la película de otra manera. Como esa mirada que decíamos sobre la marcha, veíamos algún concepto, algún guiño, algo de lo que decíamos, bueno, pues aquí hay una viñeta, de esto podemos hablar, ¿no? Por ejemplo, aquí veis a Ondilla, una película que es muy reciente y bueno, nos gustó mucho y nos gustó mucho pues porque, por ejemplo, el hermano del gigante hablaba de una cualidad humana que era la adaptación y él hablaba si no es mejor revelarte ante los retos que hiciste en la vida. Bueno, pues se nos ocurría escribir de eso. O Jordi con el puente de los espías, que ve una película que es bastante reciente y ese cine bélico histórico y cómo se fijó Jordi en que cuando el abogado del espía ruso le decía ¿y cómo no te pones nervioso con una situación tan problemática, no? Y el ruso miraba con una cara y decía ¿ayudaría? Como diciendo ¿ayudaría que me ponga nervioso con esto? Y bueno, pues nos lo regaló Jordi y hay muchas situaciones que compartimos y que nos preguntamos ¿ayudaría enfadarse en alguna situación? Bueno, pues cosas de ese tipo, ¿no? O visitas que hemos hecho a los clásicos, a la serie y al este de Edén, bueno, pues hablaba de lo correcto, ¿no? De una decisión que toma el padre del personaje que hace James Dean que era un bala perdida y el padre toma una decisión que piensa correcta y que produce eso en la vida de James Dean, ¿no? Del personaje. Y si eso era correcto o al final no lo da tanto. Y esta que seguro que os sugiere, la vida es bella, un montón de cosas, ¿no? Y que Anne veía esta escena en la que Roberto Benigni hace una traducción de lo que el nazi dice para tratar que su hijo no sufra tanto en el pabellón aquel. Y que hemos utilizado un montón de veces con empresas, con equipos, cuando hablamos de la escucha y la brecha inevitable que hay y que hay alguien que tiene que hacer esa traducción. Y la responsabilidad de quién tiene que hacer esa traducción. Y bueno, pues es esa mirada, ¿no? Ver una película tan bonita como esta y fijarte de repente en cómo hay una brecha en esa traducción. Y finalmente esta película que igual, solo con la imagen os recuerda menos, pero es Los caballeros de la mesa cuadrada de Monty Python, que es un clásico también en la que utiliza mucho la ironía y el humor. Y hay una escena en la que...